Ya sabes. Bueno, cambiando de tema, los hermanos que tienen este dueto maravilloso que se llama Río Roma, ellos son José Luis y Raúl Ortega, ya saben los que cantan la de Tú eres mi persona favorita, nos mandan un mensaje muy emotivo, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, amigos de En Casa contra el Mundo, ¿cómo están? Somos Río Roma y bueno, estamos recordando ahora que estamos en contingencia de los mejores momentos que hemos vivido y sin duda que se valore y se extraña la cercanía con nuestros fans, con nuestra gente, con nuestra familia. ¿Qué vamos a hacer para que pasando esta contingencia seamos mejores personas, mejores seres humanos, mejores padres, mejores hijos, mejores hermanos? Que a mí me gustaría, yo nunca me he inscrito ni he hecho ninguna carrera, en este caso ya sea de 5 o de 10 kilómetros, nunca lo he hecho, creo que sería algo bueno, algo bueno que valiera mejor persona y algo sano. Cuando pase esto, tenemos que regresar a abrazar la vida, tan hermosa que es, nos pone retos, pero hay que volver con todo. Me gusta tu reto. Yo sí he corrido, pero vamos por medio maratón. ¡Wow! Medio maratón, regresando. ¡Va! ¿Listo? Bueno, pues bendiciones, cuídense mucho, nos vemos muy pronto. En Casa. La verdad es que sí son momentos para hacer reflexiones, ponerse nuevas metas y sobre todo cuando ya podemos tener una vida normal como la de siempre, así regresar contentos y felices como lo estamos hoy, porque la verdad es que yo me siento muy bendecida de poder trabajar a la distancia, no sé a ustedes, chicos. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Gracias por ver el video.